Por eso en la CONADE desde octubre del 2024 todos los días han contado y contarán con todo nuestro compromiso y apoyo hacia Los Ángeles 2028 de la mano del Comité Olímpico Mexicano y por supuesto del Comité Paralímpico Mexicano. Recibimos cuando llegamos una problemática de más de 200 deportistas de alto rendimiento con recortes de becas. Todas las hemos restaurado y seguiremos trabajando en los casos que así haga falta. También hemos propuesto cambios de fondo en las reglas de operación que rigen nuestro programa para un nuevo esquema escalonado de becas, evitar cualquier descenso abrupto y crear nuevos apoyos en formación, desarrollo y alto rendimiento. Los dos mil becarios hoy cuentan con una institución cercana que los escucha y que resuelve. Vamos a garantizar que los deportistas cuenten con todo el apoyo que necesitan para sus competencias selectivas e internacionales. Promoveremos la realización de eventos deportivos de alto impacto e implementaremos mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan encauzar con precisión nuestros esfuerzos a las disciplinas de potencial comprobado. El apoyo a nuestros deportistas será directo cuando así lo requiera para que no tengan que estar sufriendo. Todas las organizaciones que quieran sumar serán bienvenidas, pero lo diré fuerte y claro. Venimos a poner orden para que nunca más nuestros deportistas resulten afectados por conflictos o intereses personales o privilegios que pertenecen a un pasado lejano de un sistema que ya caducó.